También, que estas situaciones que vemos hacen que nosotros, más allá de señalar esto, debamos construir una propuesta. Que tengamos la inteligencia común suficiente para aprender de nuestros errores, para dominar y gobernar nuestras miserias y vanidades, y realmente entre nosotros poder potenciar nuestras virtudes. Cuando a un frente político las miserias conducen a las virtudes, está condenado al fracaso. Deben ser las virtudes las que conduzcan a las miserias para que nuestra gente realmente pueda mejorar. Nadie, ni yo, está exento de errores y equivocaciones. Quien diga que no se equivoca. Quien diga que no tiene errores. Quien diga que a veces no tiene un poquito de vanidad, miente. Lo que tiene que saber siempre es poder gobernarlo. Porque para gobernar a la gente primero hay que aprender a gobernarse uno mismo. Para no ser rehén de situaciones que después desembocan en grandes tragedias. Vemos hoy cómo viene la mano, cómo nos apretan de afuera, cómo nos pusieron de rodillas. O sea, miren, hay momentos en que cada persona, cada compañero, hombre o mujer, tiene que tomar decisiones. En lo personal, vengo también a dar cuenta de lo que hice, de lo que no hice y de lo que no supe hacer. Porque es lo que debe hacer un dirigente, no victimizarse, sino hablar con sus compañeros y compañeras, militante. Cuando llegó el famoso acuerdo del Fondo Monetario Internacional del Congreso Argentino, acuerdo extravagante, innecesario, generado por la deuda que tomara Mauricio Macri allá por el 2018, fíjense, este mes se están cumpliendo 5 años de la mayor desgracia del 2015 a la fecha para los argentinos y argentinas. Acá, quienes estamos, sabemos muy bien de qué se trata el Fondo Monetario Internacional, porque fue el espacio político que lo sacó de la Argentina. Pero fue un espacio político que puso en valor el sacrificio de la gente. Obviamente, las ciudadanas y ciudadanos argentinos ven peregrinar por los medios de comunicación dirigentes que le ponen y le piden sacrificios. Obviamente, que va a haber que hacer un sacrificio inmenso para sacar nuestro país adelante. El punto es cuando un dirigente lo pone en valor. Hubo un presidente en la Argentina que tuvo la decisión de poner en valor el esfuerzo de cada argentino y argentina. Y allá por diciembre de 2005, poder decirle que se había acabado el tutelaje sobre la Casa Rosada y que las cosas que votaba la gente y los presidentes que ponía la gente en la Casa Rosada, ahora gobernaban para los argentinos y argentinas y lejos de los intereses de organismos multilaterales de crédito que terminan siendo, aparte, grandes custodios patovicas de capitales que vienen a esquilmar nuestro país. Supongo y recuerdo, allá por el 2005 había grandes críticas. Imagínense, todavía la pobreza estaba en 35, 38 puntos o más, la desocupación en 14 y hubo que destinar 9.800 millones de dólares para sacar al Fondo Monetario Internacional de la Argentina. Nuestra gente sufría mucho también ahí. A veces las decisiones se toman así, pero con la convicción plena que iba a suceder lo que finalmente sucedió, que del 2005 al 2015 hubo un periodo inédito de crecimiento en la Argentina y fue precisamente porque las políticas económicas, porque las políticas culturales, porque las políticas sociales, hasta las políticas deportivas, se definían en nuestro país mirando y pensando en las necesidades de un pueblo que había sido invisibilizado y olvidado durante mucho tiempo. Supongo también que hay mucha... ¡Esto vive en el pueblo! ¡La madre de los patrullos! ¡Esto no se cumplió! ¡Esto no se cumplió! ¡Esto vive en el pueblo! ¡La madre de los patrullos! Es allí donde realmente reside la capacidad de las dirigencias de mejorar día tras día, paulatinamente, la calidad de vida de los argentinos y las argentinas. Imagino un comerciante de aquí, de esta zona de Caballito, que los hay muchos allá por el 2004, llegando justito a fin de mes, pagando sus impuestos y también viendo cómo después ese gobierno colaboraba con su sacrificio y cancelaba la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y también de esas argentinas y argentinos que aún no encontraban trabajo y gracias a eliminar el tutelaje foráneo pudieron empezar a tener más oportunidades. De eso se trata gobernar, de generar la mayor cantidad de oportunidades para que cada argentino y argentina después, sí, pueda desplegar su talento, su voluntad, sus dones, su contracción al trabajo. Porque en ese momento, y lo hablé muchísimo con compañeros y compañeras, decidí dar un paso al costado de la orientación del bloque de la Cámara de Diputados. Más no abandonar el bloque, sino que me queda dentro del frente de todo. Solamente fui consecuente con lo que tiene que hacer quien lleva adelante esa tarea. Y lo hice con la mayor de las honestidades políticas e intelectuales. No fue un mero posicionamiento personal. No fue cuidar un legado que se cuida por sí solo, como pueden ver los argentinos y las argentinas. Fue entender que ese acuerdo iba a tener las consecuencias que está teniendo. Fue un acuerdo que a 15 días de iniciada la guerra se votó con todos los precios de la energía y los commodities disparados. Un acuerdo incumplible y que solo esta sequía ha acelerado las consecuencias. Porque aparte, miren, este Fondo Monetario Internacional que financió la campaña de Macri con 45 mil millones de dólares, le prestó seguro al mismo presidente Macri la plata a la Argentina porque había una sequía. Por ejemplo, si prestó esa plata en ese momento por una sequía, que me pregunten cómo podemos hacer para devolverla con una que genera 10 millones de toneladas menos de granos de las que tenía Macri, por ejemplo. Son números. Si quieren que sea una cuestión ideológica, está bien, no tengo problemas. Sí, tengo ideas, tengo un conjunto de ideas. De eso se trata la actividad política de proponer a la sociedad. En qué momento tener un conjunto de ideas se ha transformado en un pecado y se ha entronizado a un pragmatismo sin resultados que nada le trae a la Argentina. Las acciones políticas pragmáticas sin resultados también son ideología y son ideología de la mala y de la peor, de la que hambrea, de la que excluye y de la que termina reprimiendo para poder seguir en el poder. Esa es la verdadera historia de nuestro país. Porque aparte, me acuerdo, el ex ministro de Economía Guzmán, mientras discutíamos el carácter que iban teniendo las negociaciones, me decía Máximo, Giorgieva, era increíble, Giorgieva es una mujer que en su infancia sufrió mucho en Bulgaria, que tiene un gran sentido social y una gran empatía con lo que le pasa a los pueblos. Yo le pido a la señora Giorgieva del Fondo Monetario Internacional que si Guzmán no me mintió y que no tenga tanta perversidad de aplicarle a 40 millones de Argentina lo que ella sufrió de pequeña. está en ese lugar y puede realmente cambiar el curso de la historia de un gran país como la Argentina, un pueblo de trabajo, un pueblo de paz, un pueblo que le ha dado talentos a todo el mundo, no merece este trato un país y ninguna nación del mundo. Tenemos que recuperar y saber también que la dignidad se reclama y se ejerce, al igual que los derechos. Si el pueblo argentino solo reclama y no ejerce sus derechos, si solo reclama y no ejerce su dignidad, solamente estará verbalizando aquello que quiere pero nunca internalizándolo para poner el cuerpo, el corazón y la mente en realmente poder generar una salida superadora a esta crisis que afrontamos. Realmente, aparte, cuando uno lo mira, porque alguno dirá, bueno, no está hablando de futuro. Vieron que siempre cuando uno está discutiendo viene, no, pero tenemos que hablar de futuro. Bueno, me parece muy bien, me voy a poner los lentes. ¡Gracias! 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 Yo les voy a hablar un poco de uno de los futuros más difíciles que tenemos por delante, los vencimientos que tenemos como país por delante. Y es importante que lo sepan, que lo sepan para que ningún candidato de nuestro espacio, ni ningún candidato de otra fuerza política lo olvide en cuanto a qué hay que proponer y cómo debemos hacerlo en la Argentina. En 2024, 15.000 millones de dólares de vencimiento. En 2025, otros 18.000, 2026, 18.000, 23.000, 24.000. Ese es el futuro de la Argentina también. Ese es el futuro de la Argentina. ¿Guste más o guste menos? Esa es la realidad. Y las realidades no se niegan, se afrontan, se transforman. Porque hace días que veo desfiles de gente, por ejemplo, que a los carnavales porteños les saca la ayuda, pero se va a tratar de juntar votos en los carnavales del interior del país, que me parece muy bien. Que ayude a los carnavales del interior del país, pero también que ayude a las compañeras y compañeros que allá por febrero y marzo llevan tanta alegría. Y también le dan un lugar a nuestros pibes y pibas para poder compartir y estar a los vecinos y vecinas de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Lo real, lo real, que eso es parte de nuestro futuro, es parte de lo que la dirigencia argentina, por falta de coraje o directamente por traición, ha terminado generando a partir del 2015 nuestra patria. Y acá le pido que estemos realmente atentos en esto que nos pasa. Del 2015 para acá, Macri se convirtió en el primer presidente argentino en no poder ser reelegido en una elección. A pesar de más de 60.000 millones de dólares de los acreedores privados, a pesar de que integrantes del propio Fondo Monetario reconocieran que le habían dado a Macri la plata para ganar la elección y que los propios integrantes del macrismo dicen que había sido para eso, a pesar de la escolta mediática mediática con la que suelen caminar los dirigentes que no pertenecen a los espacios que defienden al pueblo, a pesar de contar con un Poder Judicial que iba eliminando a quienes podían enfrentarlo, no pudo ganar la elección. Quienes hicimos todo durante el año 2016 y 2019 resistiendo al macrismo en cada lugar, en cada calle, en cada puesto de trabajo, en cada banca del Congreso, en cada barrio, en cada provincia, en cada pueblo, en cada ciudad, pusimos todo lo que teníamos arriba de la mesa para que el frente de todos se pudiera constituir. Fui y fuimos a buscar a cada dirigente más allá de las aseveraciones y los comportamientos que habían tenido respecto no sólo de la ex vicepresidenta, sino de un montón de compañeros y compañeras para realmente poder generar en la Argentina una opción superadora a un gobierno de esa calaña. Todo lo dejamos, todo lo dimos, todo lo pusimos arriba de la mesa. No hay derecho a que alguien esté enojado y hoy no ayude a construir una nueva opción. Si hubo errores durante estos tres años, si hubo errores dentro de estos tres años, está bien, es bueno reconocerlos, es bueno reconocerlos, pero realmente es muy complejo y difícil si cada sector que intere al frente de todos, todos, todo el día está queriendo poner en duda su aporte por un lugar más o por un lugar menos en las listas. Creo formalmente y finalmente que hacer fotos con la cabeza para aportear algo nada tiene que ver con lo que está pasando a nuestra gente. No hace falta los acting, hace falta reconocer los errores que se cometieron, sentarse a dialogar, a hablar, a discutir, a proponer un programa y juntar los votos para poder ejecutarlo, para así mejorar la calidad de vida de la gente. De eso se trata. Yo les quiero decir que aparte nuestra clase media debe estar más atenta que nunca, alejarse un poco de esos medios de comunicación que la vuelven egoísta, que la llenan de miedo y acercarse un poco más a su gente y a sus vecinos y vecinas. Y les voy a decir por qué. Si ustedes miran y miren que estamos en un club como es Ferro, si es un emblema de la clase media de los 80 y los 70 en la Argentina es el Club Ferrocarril Oeste, un club que, por ejemplo, me permito esto, dio a este gimnasio, usted imagínense el echar a Escola donde jugó Miguel Cortijo, donde salió un maestro del básquet como Leon Granudel, buenos deportitos y buena gente que la ciudad de Buenos Aires, en el caso de Cortijo, santiagueño, le ha dado al país. Pero miren, ya esperen que, y acá está lo que realmente viene y es la discusión de este año. Esta tapa del diario Clarín de hace unos meses atrás, dice el achicamiento de la clase media por la crisis y ya es el más grave en 18 años. Mientras la clase media se achicó en nuestro país, ¿quién creció? ¿Quién se quedó con Telecom? Entonces le recomiendo a la clase media cuando va a pagar la factura de Fivertel, de personal, de Telecom y se queja de la dirigencia política, empiece a mirar un poquito mejor quiénes están quedando con la parte que le corresponde a millones de argentinas y argentinos en este país. porque si no, da todo lo mismo y no es todo lo mismo. porque estas cosas muchas veces son las que no se entienden. El Estado argentino, por ejemplo, durante la pandemia puso las ATP, que era poner plata a los empresarios argentinos para que no tuvieran la excusa para despedir a trabajadores y trabajadoras, para que no se rompiera ese vínculo entre la patronal y el laburante que tanto daño había hecho a nuestro país. Mirando un poco retrospectiva y viendo el comportamiento que están teniendo esos empresarios hoy que remarcan precios todos los días, quizás tendríamos que haber hecho que la devuelvan porque esa plata que el Estado le dio es la que hoy presiona sobre el dólar liqui y el MEP y el excedente que brindó el Estado para cuidar a los trabajadores y a las trabajadoras se usa ahora para castigar a ese pueblo. También fueron las mismas trabajadoras y trabajadores que aceptaron no cobrar la totalidad de su salario y lo hemos discutido en su momento para colaborar con una inteligencia muy grande con esos mismos empresarios que hoy asusan los precios y quieren quebrar la voluntad de un pueblo. Son los mismos que iban a la Casa Rosada y peregrinaban por cuanto ministerio había durante la pandemia para conseguir plata y ahora van al yao yao a decir que tienen las soluciones. La hipocresía de los sectores de poder económico en la Argentina tienen que tener una gran respuesta ciudadana de los argentinos y las argentinas. No podemos dejar que nos sigan llevando por delante de la manera que lo están haciendo. si la dirigencia no se anima nos animamos los militantes y las militantes y la dirigencia que haga lo que quiera compañeros y compañeras. Porque aparte porque aparte yo lo miraba unos compañeros y compañeras a los que le pedí de cómo bien vivimos trabajando en la ciudad de Buenos Aires me pasaron su trabajo por ejemplo déjenme que estoy un poco desordenado con los papeles esta vez no hay viento como en Avellaneda lo cual facilita las cosas del laburo que se hace en playas ferroviarias todo lo que ustedes ven acá y hay predios acá que están muy cerca del estadio de Char y miraba el laburo que ven haciendo es extenso pero hubo uno que me llamó la atención dice recuperación de parcela tomada por las torres de Caputo eso sirvió para hacer un espacio verde de 2.500 metros cuadrados acá en Caballito para que las vecinas y vecinos de Caballito voten a la reta o no lo voten puedan ir a tomar unos mates cuando así lo deseen también me enteré que hubo que eliminar barreras urbanas que habían sido establecidas por las torres de Caputo y me acordé de Caputo y me acordé lo que le pasó a Cristina y me acordé de Revolución Federal y me acordé de las cosas que pasan en nuestro país también más allá del trajín diario del yugo diario de cada argentino y argentino que la pelea para llegar a fin de mes pero esa pelea que muchas veces le quieren presentar disociada la suya la de pelear en su trabajo la de tratar que no lo exploten tiene que ver también en cómo accionan estos grupos después es increíble que cuando transcurran el momento entre las PASO y las Generales en septiembre se habrá cumplido un año de una terapia presentado sobre quien fuera dos veces Presidenta de la Argentina y actual Vicepresidenta sin que el Poder Judicial pueda decirnos que ha pasado resulta que aquellos que decían que había que actuar de la misma forma que actuaron esa noche de manera artera y cobarde ahí en Jucal y Uruguay en la ciudad los mismos que decían que había que infiltrarse y cantar la marchita terminaron teniendo negocios con este grupo Caputo que acá en Caballito conocen muy bien por 13 millones de pesos que primero decían que era por alquiler después por mesitas de luz y finalmente por nada esa es la Argentina en la que vivimos esa es la Argentina en la que estamos esto es lo que está sucediendo hoy no es gracioso y es más bien muy triste porque en la Argentina tenemos después de la tragedia y del genocidio que generó la dictadura en la Argentina si algo siempre hemos hecho como espacio político como partido político que más desaparecido se llevó a la dictadura es tener una cultura política y democrática que realmente represente los intereses de la gente y que pueda dar los debates y las discusiones lejos de la violencia pero estos hechos impunes estos lazos entre los grupos de poder económico y grupos de ultraderecha tienen realmente que ver también con lo que ha terminado sucediendo miren desde que tengo memoria en este espacio político la virome la virome siempre la han tenido los militantes y las militantes el problema que tenemos hoy el problema que tenemos hoy es que las viromes quieren escribir un nombre y el poder judicial saca el nombre que quieren escribir esas viromes para esta elección que nadie se pase de vivo acá que nadie se pase de vivo acá yo leo y el peligros que no el peligros se va a dar Por eso, compañeros y compañeras, de cara a lo que viene, tenemos que realmente tener una mirada integral sobre nuestro país y sobre nuestra Argentina, tenemos que realmente animarnos a dar la pelea, tenemos que preservar nuestros bienes naturales comunes y que la explotación de nuestras materias primas puedan tener valor agregado en nuestro país y se paguen por el valor que deben pagarse y no, como desde la época de Potosí hasta acá, esquilmen a los pueblos latinoamericanos y al argentino para abastecer las factorías de allá. La Argentina hoy, nuestro país, tiene 40 puntos de pobreza con 6 puntos de desocupación, ¿sabe qué significa eso? Que tenemos compañeros y compañeras con salario en blanco que están siendo explotados y explotadas en sus lugares de trabajo, hay que dar vuelta a la taba, paritaria, suma fija o doble aguinaldo, pero que hay que dar el presente y realmente poner los recursos en nuestra gente y no los mismos empresarios que después extorsionan para llevarse la plata afuera y rompen el mercado cambiario argentino. Esa es la verdad. Para colmo, cuando uno ve, por ejemplo, empresas de litio en el norte argentino cuyas controlantes afuera de nuestro país, ¿quiénes son? BlackRock. El mismo también que se aprovecha de nuestro litio es el que hoy tiene gran parte de la deuda argentina y que fue socio estratégico de quién, para no olvidarnos de las torres Caputo Morel, del Messi de la finanza, Toto Caputo. Messi. Realmente, la que ponen en los medios, la que ponen en los medios o la que le hacen ganar a esos tipos para que te digan que sos el Messi y la finanza y hacer el desastre que hiciste en un país, es llamativo. Tan llamativo como la pauta que pone la ciudad de Buenos Aires en todo el país. Miles y miles millones de pesos para que su candidato no pueda superar aún a una persona que confunde deflación, inflación y que no sabe cómo funciona la economía. Miren la mediocridad que hay en la Argentina. Miren la mediocridad que hay, miren, miren que aquellos que señalan con el dedo a nuestras pibas o pibes más humildes, aquellos que critican a la salud y a la educación pública, mírenlos. Miren, si el jefe de gobierno que tanto se preocupa por la educación piensa que el ser humano se unió para derrotar al dinosaurio y después también piensa que el gas de Bolivia viene en barcos. Yo le pido a la derecha argentina que abandone la escuela privada y vuelva a la escuela pública, donde realmente va a poder, por lo menos, no cometer esos errores, porque estigmatizan, dañan, denigran y después hay muchos que van y ejercen esa estigmatización y denigración con violencia. Principalmente, siempre lo vemos, como muchas veces las personas que tenemos en situación de calle sufren la violencia de otras personas o de las fuerzas de seguridad. O también vemos como a nuestros pibes y pibas los maltratan en un montón de lugares. Necesitamos construir una sociedad más justa, con mayores grados de empatía, que realmente tengan en cuenta los desafíos que tenemos por delante. Creo que, como vemos y decíamos, y para que tengan en cuenta este partido político que gobierna la ciudad de Buenos Aires, que ahora dice que hay un gasoducto que va a traer milagros en la Argentina. Yo le quiero contar a mis compatriotas que no. No habrá oleoducto y gasoducto ni nada que traiga un milagro a la Argentina si los recursos del Estado no son administrados de manera correcta y los intereses de la gente defendidos hasta el último suspiro. Porque, como bien dije en Avellaneda, me tocó ser muy pibe cuando decían que Loma a la Lata era la salvación de la Argentina allá en Neuquén. Y fue parte del milagro, pero del milagro de Chile. No hubo ningún milagro en nuestro país. Entonces, esa fuerza política votó en contra de la recuperación y nacionalización de YPF, allí donde estaba Vaca Muerta. Y ahora es la misma fuerza política, por ejemplo, que votó en contra del aporte solidario que hicimos con el compañero Jair y cada diputado o diputada de la Cámara y que incluía para que los que más tenemos en una época dura aportáramos a la Argentina. Y parte de esa recaudación fue también para financiar el gasoducto que va a poner en valor y primero debe llevar gas a argentinos y argentinas. Segundo, ser factor para elevar la competencia de nuestro sector industrial y recién una vez que los argentinos y las argentinas en sus casas o en sus industrias hayan hecho uso de ese gas, y además recién pensar en la fase exportadora. Porque esto de todo sale, la verdad, que es parte del problema que tenemos hoy. Miren, 2020, 2021 y 2022, el saldo de exportaciones e importaciones ha sido absolutamente favorable a la Argentina. Más de 25.000 o 30.000 millones de dólares. Las reservas son las mismas que en el 2019. Gran parte del trabajo argentino se ha ido para financiar la deuda que tomó, ¿quién? Otra vez los mismos del ATP, otra vez los mismos del precio, otra vez los mismos de Telecom, para pagar las deudas que las empresas privadas contrajeron en el exterior durante el gobierno macrista. Estas son las cosas que la compañera Cristina fue marcando no con el diario del lunes, sino con el diario del día. Y maldigo hoy todavía que no haya sido escuchada, no por ella, sino por mi gente que la está pasando mal. No eran posicionamientos de poder. Queríamos que a nuestro gobierno le fuera mejor. Queríamos que a nuestro gobierno le fuera mejor. Esa fue nuestra intención. Y aún con las críticas que saben que tenemos, nunca voy a dejar de reconocer que fue mucho mejor para mi Argentina y para mi país que en la pandemia estuviera Alberto que Mauricio Macri. No especulo. No juego a la política y dos carguitos más o menos. Queremos que a nuestra patria le vaya bien. Mucho ha pasado en nuestro país para seguir jugando a la politiquería barata y al toma y daca. Compañeros, compañeras, les pido no solo este año, sino a los que vienen que no aflojen, que no se desilusionen, que si algo no nos sale bien no es porque estemos no pensando en la gente, sino porque a veces no todo sale como queremos. Ayúdennos a equivocarnos menos, participen más, corrijan y mejoren el margen de error de la dirigencia. Si ustedes se meten en todos los lugares, nos vamos a equivocar menos. No es hora de replegarse sobre la bonca. Si alguien tiene bronca, acá hay un espacio político que la puede traducir en energía, en trabajo, en calidad de vida, en poder adquisitivo, en desarrollo tecnológico de nuestra industria, poner en valor a tantas argentinas y argentinos que todos los días se levantan temprano, se toman un bondi, se toman el tren, van, vuelven, dan vueltas por la vida mientras nosotros parece que no queremos discutir lo que hay que discutir porque no da miedo enfrentar a los poderes. No hay que tener miedo, hay que tener coraje, voluntad, hay que participar. Realmente es hora que ustedes, que todas y todos salgan a convocar. Ahora, miren, y para ir concluyendo con este tema de la libertad, puedo hacer lo que quiero, la libertad, la libertad. Yo le quiero decir a las personas que honestamente creen en esos postulados que en el océano nada prohíbe al krill comerse a la ballena, pero siempre es la ballena que se come al krill. Así si se miran en el espejo, miran en la cuenta y no son una ballena, por favor tengan cuidado con ese tema de la libertad. El Estado debe estar presente allí donde el mercado excluye. Lo aprendimos hace muchísimos años, no debemos olvidarlo, debemos dar el presente. Les pido para ir concluyendo que este 27 de abril se acerquen al Teatro Argentino de La Plata a acompañar a Cristina. Queden en el presente, sean felices, peleen, generen, trabajen, estudien, crean, denlo todo porque quienes estamos acá también lo daremos todo. Los quiero y las quiero mucho, compañeros, compañeras, hasta siempre nos estamos viendo y como siempre a vuestras órdenes. Muchas gracias por esta enorme asamblea de militancia popular. Generen, creen y den el presente. Gracias compañeros y compañeras.